Hola cuentistas, aquí La Pirata Gafapasta una semana más para hablar de la segunda mitad del siglo XX porque la semana pasada hablamos de la primera mitad del siglo XX, pues esta semana vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XX y fijaos, es que es muy gracioso porque es que resulta que en esta segunda mitad, o sea de 1950 al año 2000 nacieron vuestros padres, en los años 80 vuestros padres eran pequeños, o adolescentes, en los 90 así que toda su infancia y su adolescencia la han pasado en esa segunda mitad del siglo XX que vamos a hablar hoy así que se lo van a pasar a pipa viendo el vídeo también vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de hechos históricos, porque estamos en la historia porque ya sabemos que para conocer los libros tenemos que saber en qué momento históricos se escribieron porque tiene mucho que ver y vamos a hablar de libros que yo sé que muchos os habéis leído ya por ejemplo, La Historia Interminable de Michael Ende, ¿a que sí? que yo sé que muchos me habéis hecho en la crítica literaria ya, si no habéis visto la película también la podéis ver que es mola mucho, mola mucho, mola mucho más el libro, pero la película mola mucho también así que la podéis ver, es interminable y luego por ejemplo, pues vamos a hablar de música porque es que estos 50 años estaban llenos de música, llenos, mira estaba el rock and roll, estaba el soul, estaba el funky, estaba el punky, estaba el pop o sea, es que había, bueno, mogollón de música, estaba la mogollón marquileña que vamos, o sea, fuera bomba así que, ¿sabéis lo que he hecho? he hecho un montón de vídeos abajo, un montón de recopilación de vídeos musicales abajo para que os paséis el día bailando si os da la gana y para que conozcáis la música que se hacía pues en esa época y veáis la música que escuchaban vuestros padres y a vuestros padres os va a encantar así que podéis montar una discoteca en casa si os apetece y luego también, 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 también así, claro, os he dejado en los juegos, en el tercer nivel, un skate group y os he dejado también una actividad manual que es hacer una guitarra con una caja de zapatos o sea, vamos, todo muy musical que os he hecho mucho de menos que tengo una gana de veros que no veáis madre mía que mira, que es que me ha pedido un amigo despedirse ah, otra cosa, perdón, perdón antes, espera, espera un momento, ahora te despides que estoy preparando una sorpresa que os va a molar mucho sobre todo a unos niños que se llaman Gonzalo así que si me estáis escuchando ya sabéis que esto va por vosotros entonces, con esa sorpresa además de un vídeo voy a hacer un programa de radio así que quiero que me mandéis críticas literarias para poder meter las críticas literarias en la radio y nada, eso que bueno, ya, ya puedes despedirte que es que se quería despedir os acordáis del huesitos, ¿eh? os acordáis que estuvo en la clase con nosotros, ¿eh? ha jugado con nosotros un montón le hemos colocado los huesos un montón de veces oye, que nada, huesitos, que se quería despedir ¿eh? venga, hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego nos vemos hasta luego